¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se escuchan tías riéndose? No, no, no tiene sentido Y encima... ¡Fara! Era esta, ¿no? Sí, salió Vale ¡Buh, buh! ¡Buh, vaquero! Ok Ya, a ver ¿Cuánto al máximo que puedo tener, coño? ¿Por qué habéis tardado tanto? Lo que yo te diga ¡Hola! ¡Hola, jala, jala! ¡Ama, malla! ¡Ama, malla! ¡Ama, malla! Supuestamente está en el agua Tendría que derretirse Pero... Ya lo dije ayer Videojuegos Los videojuegos dicen ¿Lógica? Ja, 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 ja En fin Coño Y a tomar por culo ¡Claro! Tú también a tomar por culo Y... Para seguir, para algo ¡Oh, yeah, madafaca! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, madafaca! ¡Madafaca, baby! Me está yendo la olla Pero va a ser bien, tío Así Pues toma Y te la clavo ¿Qué la han clavado? ¡Hala! ¡Otra! No, no, en serio ¿Qué tienes? ¿Eso que tienes ahí? ¿Es un flequillo o qué? ¡Ayudadme! Y a tomar por culo ¡Ah, guay! ¡Uf! Estoy mejorando ¡Oh, yeah! Vamos a amarla 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 ¡Ahí! ¡A morir! ¡Joder! ¡A mamarla! Yo tampoco toqué atrás ¡A mamarla! Y a tomar por culo ¡Mis ojos, coño! Después de cada combate Eh, no avanzaron ¿Después de cada combate Hay un puto mundo guardado? ¿O qué? Yo seguiré desde aquí La próxima vez No me dejes Amor mío Te lo ruego No me abandones La madre que ¿Qué me habéis llamado? Nada importante Lo que sí importa Es que sé Cómo llegar A la torre del alma Claro Al reloj de arena De acuerdo Pero esta vez Quedaos junto a mí Prestad atención No puedo pasarme Todo el día Buscándoos Príncipe Príncipe Macho La has cagado Así no se liga ¡Gilipollas! Veamos ¿Y esto qué coño? Esto se puede mover, ¿no? Vale Espera ¿Dónde lo muevo? Bueno ¿A qué esperáis? Tengo miedo ¿Qué pasa si me meto en apuros Si tenéis que venir A buscarme Por favor ¿Queréis decir Que de verdad Necesitáis mi ayuda? Sí Ah, bueno En ese caso Ah Vale Que era para eso Bala, no vuelva ¡Eh! ¡Qué mierda! ¿Qué pasa si me meto en apuros? ¿Qué hijoputa? Perdona Perdona que no hable Que no hable mucho Me duele un poco la garganta Lo siento Vamos para allá Vamos para allá ¿Estáis ahí? ¿Estáis seguros De que no os estoy entorpeciendo? De acuerdo De acuerdo Madre mía La sala del conocimiento Pero acaba la flash Debemos de haber salido Por el lado equivocado De los baños Tendremos que retroceder Por el palacio real ¡Jugues! Bueno pues Encontremos la salida Esa lanza Te la vas a meter Por el ojete A lojete Dispara Dispárale Coño Coño ¡Jugues! ¡Jugues! Ya Toma por culo La música es jodidamente buena ¡Cuch! Espera Yo me voy a escalar en ti ¡Oye! ¡Malas para acá! ¡Oh oh! ¡Guarrilla! ¡No! Tendré que pensar en Goku Si no ¡Uy me pega! ¡Uy me pega! ¡Va malla! ¡Va malla! ¡Tú, tú, 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 tú ¡Agáchate! ¡A mamarla! ¡Feo! 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 ¡Cómprate un pony! ¡Hijo puta! 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 ¡Ya! Toma por culo ¡Atención! ¿Esto es un... ¿Lo he hecho o no lo he hecho? ¡Menudo bugazo, tío! ¡Joder! ¡Que dejes a mi guardilla personal! ¡Cuño! ¡Pomanda! ¡Hijo puta! ¡Que dejes de flipar los colores! ¿Por qué os flipáis? ¿Por qué os flipáis? ¡Dejad de fliparos! Dejad de flipar No hay un truco o algo Con el que te voy a mojar la luz A mamarla A mamarla Dime que era el último, cojones Venga ya Me matan a la tía No me jodas Madre mía Retrocedamos en el tiempo Tú a mamarla A mamarla A mamarla Retrocedamos en el tiempo A mamarla A mamarla No tío, que la mata Que la mata Que la mata Que la mata Tío Joder Para ahí ya Recuperate un poco Anda Dime que era el último, tío Menos más Dios Música épica Oh No es tan épica Pero Madre mía No se puede saltar esto Ah, pues sí, mira ¿Qué me habéis llamado? ¿Qué coño? ¿Así se llama el punto de control? Qué bueno Por supuesto Proseguiré desde aquí la próxima vez En fin ¿Por qué muevo esto? Porque me sale de los cojonaces Ah Agüesome Perfectone Prince Prince Por favor ¿Podría dejar usted de cagar? Hay una rendija Allá voy No Para mala Para mala Para mala Dijo amor mío De eso estoy seguro No lo he soñado O eso creo Aunque si se piensa bien Es muy natural Su reino ha sido conquistado No posee nada en el mundo No tiene a nadie que la proteja Me necesita Lo percibo en su forma de mirarme Solo tendría que cogerle la mano Para que fuera mía Pero ¿Por qué estoy hablando solo? Estoy aquí arriba Al príncipe Al príncipe Se le está yendo la olla Macho Joder Vale Creo que más o menos Me acuerdo Ah Claro 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 Ay Qué hostia Me he pegado Cada vez lo doy Me dice con más entusiasmo Otra espada Vais a morir Motherfuckers Un segundo ¿Cómo quieren que llegue Para allá arriba? Hijos de puta Aquanta ¿No? 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 ¿Puedes probar? ¿Puedes probar? ¿Vas a ver? ¿El Dorado ¿No? 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 Que es lo mismo No entiendo una mierda Amigo Vale Pues ya sé cómo Claro Y ahora aquí ¿Qué haces? Ah, vale Hay algo raro en esta librería ¡No jodas! Mirad Es el mismo símbolo que estaba en la columna ¡Quedaos ahí! ¡Voy enseguida! ¿Y esto? Ah ¡Voy! 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 ¡No! 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 ¡No sirve de nada mover el espejo! ¡No hay rayo de luz! ¡Ya lo veo! ¡Joder! ¡Que lo estoy dejando preparado! ¡Dejadme tranquilito! ¡Coño! ¡Mujeres! ¡Ya toma por culo! ¡Woohoo! ¡Soy una mierda! ¡Gracias! ¡Eso ma früher! ¡Fuck you niggas! Niggas 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 La tontería también Hola Acabo de los chistes tontos Voy a tomar un poco por el culo Voy a tomar por el culo Que chulo Joder Eso ha sido una paja mental El estilo Kingdom Hearts Creo que lo he encontrado todo la verdad ¡Azómate en Super... En Super Daia!